Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Pasajes Contradictorios San Juan capítulo 5 versículo 39 dice Escudreñá las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Esta última semana hemos estado viendo versículos que a primera lectura parece que afirman por ejemplo el tema de la inmortalidad del alma y son textos que deben estudiarse por supuesto con mayor atención para saber es exactamente lo que están diciendo o no Por ejemplo, vimos el caso de Lázaro ¿Se recuerda? ¿Verdad? Donde pudimos ver que no puede ser literal No puede ser literal Tiene sus complicaciones También el ladrón cuando estaba en la cruz y Jesús le aseguró y le dijo hoy y explicamos también que ahí debe ir una coma y luego dice Estarás conmigo en el paraíso No era que en ese momento Él estaba diciendo Tú mueres, yo muero y los dos vamos al paraíso No, porque el mismo Jesús dijo Aún no he subido a mi padre después de la resurrección cuando se le aparece a una mujer Otro texto que mencionamos fue el que Pablo dice ¿Verdad? Que yo deseo estar con el Señor ¿Cuánto me agradaría estar con el Señor y no estar acá con ustedes vivo? Pero luego dice Pablo Pero estar vivo es necesario por la predicación del Evangelio Lo que Pablo estaba expresando era el deseo de pues estar con el Señor pero para eso tenía que morir antes y ese morir para él como lo explica muy bien pues era estar inconsciente descansando así que lo último que él iba a ver prácticamente iba a pasar tan rápido desde ese momento a la resurrección porque iba a estar inconsciente así que él dice si muero aunque pase mucho tiempo para mí va a ser un rato un momento y lo que voy a ver es ya el Señor y yo sí quiero estar con el Señor así como ese hay otros textos ¿Pero qué dice la Biblia? Recomendaciones básicas Número uno escudriñen la escritura escudriñen la escritura es más no se queden con lo que decimos acá hay que escudriñar a profundidad de la escritura Número dos dice Primera de Pedro 3.15 Están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros La palabra del Señor no es para crear dificultades o diferencias es para ponernos de acuerdo basado en la palabra del Señor y si alguien tiene la voluntad de escuchar con mucho gusto se le puede explicar Y número 3 Dice Según Timoteo 4.2.3 Que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina Hay que tener paciencia pero hay que predicar la doctrina ¿Qué doctrina? La doctrina verdadera Por esta razón hemos estudiado y repasado rápidamente estos textos que aparentemente se contradicen pero tienen una explicación y vale la pena estudiarlos uno por uno y profundizar uno por uno Ahora ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera La Santa Biblia que es la palabra de Dios es coherente y no se contradice Solo debemos pedir al Espíritu Santo que nos conduzca a toda la verdad Y número dos La Biblia dice que los que estamos vivos sabemos que hemos de morir Los muertos nada saben Es ahora en vida que debemos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Que Dios te bendiga Soy Ebro Llero Recuerda Hoy es el día de tu salvación